Acá en Fortín Lugones, aparte de ver todo el manejo de los recursos hídricos que permiten hoy tener el reservorio de agua dulce ya cargado para la potabilización, pudimos ver la planta que está en plena construcción. Y ahora estamos acá en un circuito donde se están construyendo pavimento urbano en toda la zona del futuro hospital que también está en construcción, que va a complementar la pavimentación urbana de ya más de 20 cuadras que anteriormente hemos inaugurado con el señor gobernador. Y bueno, se ve un Estado presente, se ve la obra pública que nuestro Estado desarrolla en toda la geografía provincial. Bueno, es un claro ejemplo de las políticas públicas de nuestro gobierno donde está presente al servicio de la comunidad. Estamos recorriendo justamente estas obras de pavimentación urbana que permiten la fisonomía distinta, que permite una mejor circulación, un acceso permanente y la seguridad vial también. ¿Qué es lo que se ha hecho en materia de pavimentación en esta zona? Bueno, aparte del pavimento que hace unos años ya hemos realizado en el acceso de la Ruta Nacional 86 por el acceso pavimentado que es la Ruta Provincial 26, después toda la avenida 9 de Julio, la avenida Néstor Kirchner y bueno, con todas las obras complementarias que son de iluminación, desagüe pluvial, bueno, son obras que van dando una nueva fisonomía, la circulación optimizada y que permite todo el acceso al centro de la localidad y a todos los organismos públicos del servicio como son el hospital y el municipio, el SPAP y bueno, todos los organismos que tiene esta comunidad. Son 500 metros lineales aproximadamente, tal vez un poco más, de nuevo pavimento. Por supuesto, realmente yo quiero abundar un poquito, destacar la administración, por supuesto el proyecto, la ejecución, pero la administración autera y ordenada, porque puede ser autera, pero si no ordenada y ahí es donde nos da equidad y justicia social a todos los pueblos. Acá ya depende de cada uno para que podamos desarrollarnos, realmente nos da oportunidad y nos mejora la calidad de vida, porque ustedes saben lo que inclusive es algo, tal vez alguna vez fue una utopía, porque la gente del lugar no puede pagarse un pavimento de esta clase. Nosotros no administramos los recursos suficientes para tener un hospital como el que se está construyendo, 56 nuevas casas que si bien es cierto hoy están paradas, pero por la que ya se explicó, todos los niveles educativos, todos los niveles de jardín hasta educación superior, bueno, todo lo que hace al crecimiento de un pueblo, como cualquier otro pueblo de la provincia. Nosotros siempre, en el sentido de pertenencia, decimos que nuestro crece más o menos mejor, pero sabemos que en eso Gildi Infran tiene una mirada muy por arriba de todo y nos pone a todos con las mismas oportunidades. Gracias por ver el video.